¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Rosa Mexicano, les saludamos con muchísimo gusto en este jueves ya casi el fin de semana, ya lo podemos alcanzar a ver, esperando que bueno, estén contentos porque llega además la quincena también mañana, entonces bueno, pues para ustedes que nos están escuchando, gracias por permitirnos llegar a su pantalla en este día que esperamos sea especial y si no, bueno, que por lo menos esté yéndoles muy muy bien. Saludo con mucho gusto a mis fieles compañeras, a quienes siempre me acompañan cada martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, ya las conocen y si no se las presento, Dafne Figueroa y Carla Núñez que están aquí acompañándome y bueno, además chicas, hoy no estamos solitas, pero antes las saludo y después saludamos al invitado especial, ¿no? Carlita, ¿cómo estás? Bien, Mara, aquí ya, la verdad es que ya saben, yo veo algo que no tiene nada que ver en el foro y me distraigo, entonces estoy distraída, pero estoy muy bien, muy bien aquí. Concéntrate. Me voy a concentrar, la tarde está un poquito calurosa, entonces, pues está bien, ¿no? Está bien ya relajarnos un ratito, pero ese calor no hace vida, entonces quédense a vernos, van a ver, va a estar. Dafne, ¿cómo estás? Muy bien. Tú sí vienes muy fresca. Sí, ahora sí vengo fresca, ya con este calorcito, ya checo mi teléfono y digo, ¿cómo va a estar el día hoy? Y me pongo más o menos a doc, y la verdad que yo sí, sí, soy un poquito calurosa, así que dije, no, hoy sí voy a ir un poco fresquecita al programa. Y saludando siempre a la gente que nos ve a través de nuestra señal de Telecario de Alguiense, tenemos unos invitados de lujo el día de hoy para que nos vayan a platicar un poquito de sus eventos, así que en un rito más les vamos a dar todos los detalles, pero antes quiero recordarles que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, TV Carly de Alguiense, Canal 6, en Facebook y en Twitter TV guión bajo y de Alguiense. Entrevistas, comentarios, todo lo pueden hacer llegar ahí, o si no, por nuestras vías de contacto, nuestros números telefónicos que estarán apareciendo en nuestras pantallas, toda la gente que nos está viendo totalmente en vivo, todos los saludos, comentarios, preguntas que le quiera hacer a nuestros invitados el día de hoy, pues ahí nosotros con mucho gusto, ¿no? Así es que se manifiesten, ¿no? Dirían por ahí, si no hablan, no los oímos, si no escriben, no los leemos y no sabemos cuáles son sus necesidades, oigan o sus gustos. Y bueno, queremos saludar con mucho gusto también a Sark, el robot. ¿Qué tal que, bueno, la tecnología está con todo y aquí en Rosa Mexicano no nos íbamos a quedar atrás, así que teníamos que tener a un invitado tan especial como Sark? Miren, ahí está, ya nos está saludando. ¿Qué tal con el pestañeo de Sark y toda la cosa? Muy galan, ¿eh? Muy galanel. Que, por cierto, antes de entrar sí me dijo que se sentía un poco intimidado por las chicas tan guapas que iban a estar en la entrevista. Imagínate. Entonces, bueno, hay que hacerlo sentir en confianza. Sark, esperamos que te sientas bien. Ahí está, saludando. Saludando a la gente que nos ve y bueno, nos da mucho, mucho gusto recibirlo. Estará platicando con nosotros tanto Sark, claro, por supuesto, como nuestra invitada especial, Fabiola Patiño, de la Expo Tuzocón, que bueno, ya se ha realizado en la ciudad de Pachuca, a unos cuantos minutos de Mineral de la Reforma, de Pachuquilla. Y bueno, estaremos compartiendo con ustedes todos los detalles de esta Tuzocón, que bueno, ya está próxima a realizarse, que es para chicos, grandes para toda la familia, y que bueno, bien vale la pena ir porque tienen invitados especiales y actividades que les van a encantar a todos, ¿no? ¿No lo creen? Así es. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno y aparte, bueno, que agradecemos también a Fabiola que acepte la invitación, haya aceptado la invitación al programa. No es la primera vez que ha estado con nosotras, va a estar, es la segunda vez que va a estar aquí en Rosa Mexicano y que solamente esto que está viendo usted aquí en su pantalla de Rosa Mexicano, solamente lo va a ver por Rosa Mexicano, en ningún otro programa, así que le pedimos a toda la gente que no se despegue porque el día de hoy va a estar muy interesante, ¿no? Así es. Esto en la primera parte de Rosa Mexicano y en la segunda entrevista estará acompañándonos Daniel Montiel, el ex coordinador general de Siriato y viene a platicar con nosotros porque también, bueno, hablando del marco de festivales, viene el Día Mundial del Circo y bueno, pues aquí en Hidalgo no nos podíamos quedar atrás con el festejo. Va a platicar con nosotros también de todos los eventos que hay en este marco y en este contexto. Entonces, bueno, pues los invitamos para que se queden también, sobre todo si quieren pasar algún momento en familia en esta festividad del Día del Niño que ya viene y estaban pensando, pues bueno, la Tuzocón puede ser una opción, festejar el Día del Circo puede ser otra opción y bueno, siempre les tenemos estas actividades que pueden ser recreativas tanto para chicos como para grandes y no solo en el Día del Niño, ¿no? En todo el año siempre les estamos presentando esto. Pero este Día del Niño, como que hemos tenido muchas festividades. Hay para elegir. Se lo habrán notado ahí. Ahora sí que tenemos para aventar arriba y a los lados, para ir a todas, si nos da tiempo, entonces, pues va a estar bueno que se queden y las conozcan. Y que aprovechen, que aprovechen porque hemos regalado boletos y hemos dado ahora sí que la difusión a diferentes eventos y que van a tener muchos eventos a donde ir con la familia, disfrutar y que aprovechen, ¿no? Porque pues no siempre los fines de semana y más que nada que va a ser puentecito, así que no hay pretextos. Oye, sí es cierto, la verdad es que yo estoy desconectada de los puentes y todo eso. Pero sí es cierto, también es puente, entonces es importante mencionarlo para que lo aprovechen y lo disfruten así en familia como estábamos comentando, ¿no? Y bueno, pues quédense con nosotros entonces porque es así como damos inicio. Antes, quiero enviar una felicitación a todos los diseñadores gráficos porque hoy, 27 de abril, festejan su día y vaya que es de reconocerse. Oye, digo, Carlita no es diseñadora gráfica pero también ha hecho labor de diseño, ¿no? Esta escenografía que tenemos aquí es gracias a ella y los programas y bueno, cuánta cosa que realizan los diseñadores. Entonces, muchas, muchas felicidades para ustedes que hoy están festejando su día mundial porque además es internacional. Así es, y muchas felicidades a los diseñadores gráficos y a los que cumplen años también, Marita, el día de hoy hay que felicitarlos también. Muchas felicidades y que es jueves, casi viernes, que ya casi, casi... Que nos inviten a festejar. Que nos inviten a festejar que nosotros aquí estamos con toda la actitud, como siempre. Excelente. Chicas, pues vamos a un corte y damos así inicio a esta emisión de Rosa Mexicana. Ya volvemos. ¿Ya te cansaste de ver esas bandas pop plásticas? ¿Todo el tiempo en la televisión? ¿O qué me dices de los mulanos que no sabemos dónde son de Sinaloa, de Maceray, de Maceray? No te preocupes más, todos los miércoles tenemos una cita en TV Cable Hidalguense Canal 6. Es miércoles de rock. Lo mejor del rock en todas sus variantes. Desde el heavy hasta lo más suave. 80 hasta el día de hoy. Tú y yo tenemos una cita todos los miércoles en miércoles de rock. No te lo pierdas por TV Cable Hidalguense Canal 6. El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión. No arriesgues tu patrimonio. No arriesgues tu libertad. Denúncialos. No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. José, Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Tú, ven acá. Tú, Ven acá. Ni siquiera. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros y bueno, los invitados especiales empiezan a desfilar por este foro pongan atención porque ya nos están acompañando además de Sark, el robot a quienes ya les presentamos en la primera parte del programa Fabiola Patiño que es organizadora de la Expo Tuzocón a quien bueno, ya habíamos tenido el gusto de que nos acompañara esta es la segunda vez que está con nosotros y nos da mucho gusto recibirla Fabi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien, gracias, gracias por la invitación Gracias a ti por aceptar y por acompañarnos y bueno, está también Carla Zacarías que hoy viene caracterizada viene transformada en canato y a quien quiero saludar, Carla, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por invitarnos Gracias a ustedes por aceptar la invitación y felicidades también por esta Expo que cada vez tiene más gente que cada vez es un éxito rotundo y bueno, nos da mucho gusto seguir haciendo la invitación porque bueno, también ustedes se preocupan por innovar porque a pesar de que ya se haya presentado esta Expo pues traigan algo nuevo, algo diferente algo que guste a todas las edades y a todos los géneros y a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar para las personas que pues andamos un poquito desconectadas de repente, no sabemos de qué se trata la Expo Tuzocón nos puede sonar a diferentes cosas, ¿no? por el conjugación que se hace de palabras entonces, bueno, pues platícanos por favor Fabiola, ¿qué es la Tuzocón? Bueno, sí, la Tuzocón es una Expo de cómics, de anime y de videojuegos tratamos de conjuntar como hasta cierto punto subculturas a quien le gusta el anime, a lo mejor no le gustan los videojuegos pero va porque pues le gusta el anime a quien le gusta el cómic, pues igual y no le gustan las demás cosas pero van porque van a encontrar cosas relacionadas también tenemos Rubik, tenemos torneos de cartas de TSG entonces, como que tratamos de juntar varios gustos parecidos y entonces, eso es la Tuzocón Ok, para que además se reúna más tipo de gente, ¿no? como mencionábamos, para todos los gustos y bueno, vamos a platicar más adelante también de este rollo del cosplay que bueno, también está muy interesante y a quienes les guste, bueno, de repente a lo mejor en cualquier día, pues no lo pueden hacer pero aprovechan la Expo de Tuzocón para darse vuelo con esto, ¿no? Entonces, bueno Aparte es algo muy padre, ¿no? Fabiola, ya estábamos viendo aquí el robot que también nos vas a platicar un poquito pues cómo fue que lo empezaron a realizar, ¿no? quién es el creador también y todo lo que realiza pero queremos saber que le compartas a la gente también de Rosa Mexicano Bueno, ¿qué día se va a estar realizando este evento de la Tuzocón? ¿Y en dónde se va a estar realizando? Bueno, va a ser este fin de semana regresamos al Centro Escolar Presidente Alemán está en el centro prácticamente de Pachuca en frente de la parada del Tuzobús Miguel Alemán entonces, bueno, ahí nos vamos a ver es a partir de las diez y media y termina por ahí de las ocho, ocho y media de la noche Todo el día Todo el día Ahora, ¿cómo es que es este fin de semana? Así es ¿Es dos días o específicamente? Es sábado y domingo los dos días completos vamos a estar ahí Perfecto, ahora bueno, estamos platicando de una expo me imagino que hay muchas actividades que se realizan dentro de esta expo ¿Quién nos puede platicar cuáles son las actividades que se están realizando? Bueno, va a haber concurso de Rubik también de K-pop y de Cosplay, por supuesto vamos a estar con invitados especiales de doblaje de voz De doblaje de voz, eso es lo muy interesante ¿Quiénes van a estar de invitados especiales en esta ocasión en Tuzucua? Bueno, de doblaje como es nuestro décimo aniversario pues, nos quisimos lucir ¡Bien! Siempre lo hacen Sí, de hecho sí Tenemos al señor Francisco Colmenero el nombre a lo mejor no nos suena mucho pero es el señor que hace la voz en off de las narraciones de Disney todas las películas de Disney que conocemos él no las narra hace Mickey Mouse hace Goofy hace Scooby-Doo a la Liga de la Justicia y a los superamigos hace igual la voz del narrador es Pumba Scooby-Doo y Pablo Marmon Todos los personajes importantes Nos va a recordar seguro mucho nuestra infancia también para quienes a lo mejor no somos niños pero lo llevamos dentro y entonces acudimos en esta fecha que además se presta demasiado el 30 de abril, el puentecito para que recordemos nuestra infancia llevemos a nuestros niños a nuestros sobrinos, a nuestros primos y al escuchar esas voces también nos da de repente la melancolía de recordar cuando veíamos las caricaturas o escuchábamos los cuentos o todo este rollo y que bueno también que enfaticen en estos invitados especiales que como dices Fabi además se vayan a lucir con esto y bueno quienes quieran asistir también nos gustaría saber si esto va a tener algún costo que hay que hacer que hay que sacrificar para poder asistir Bueno la verdad es que es bastante económico ese 40 pesos la entrada general entonces bueno es a ese precio para que más niños y adultos puedan asistir sin tanto problema se van a divertir mucho tenemos muchas áreas tenemos dos escenarios tenemos un área de ilustradores un área de venta de comida entonces bueno si quieres estar en un lugar y luego te vas al otro pues ya se te pasa todo el día y te la pasas muy bien Ahora también nos gustaría saber que digo ya lo habíamos platicado en la ocasión anterior que nos acompañaste pero no está de más recordarlo ¿Cómo surge la idea y cuántas expo tus socon se han realizado? Bueno van 14 expos en total este es nuestro décimo aniversario porque empezamos a hacerla dos veces al año hace relativamente poco y la idea surge porque bueno por ejemplo si tú quieres ir a una expo y no había tu socon hace 10 años tenías que ir al DF gastar en pasajes en comida la entrada que no es tan económica entonces no siempre era tan fácil ¿no? o para quien era niño hace 10 años a lo mejor quería ir pero sus papás no podían llevarlos entonces pues te quedabas así como que en tu casita entonces bueno aquí ya podemos tener eso Oye además bueno veo aquí a Carla que dice sí, sí es cierto teníamos que ir a México ¿habías acudido a otra expo de este estilo antes? No prácticamente la tu socon fueron mis inicios de cosplay desde chiquita iba la tu socon y me sigue gustando ¿ya has participado anteriormente en este concurso? Sí una vez en una tu socon concursé no me fue tan bien pero me llevo muchas experiencias buenas y muchos amigos sobre todo porque además comparten mucho en común ¿no? aparte de que te diviertes y ves diferentes cosas si recordamos la vez pasada Fátima Fabi estuvo en diciembre aproximadamente fue cuando se realizó la otra tu socon ahorita los niños si nos ponemos a ver pues ya traen como que otro chip ¿no? nosotros a lo mejor empezamos a recordar lo que comentabas Mickey Mouse Scooby Doo todo este rollo pero ya ellos con las nuevas caricaturas y que empiecen a ver todo este rollo y los jóvenes que están súper interesados en ver en toda esta animación por ejemplo este robot queremos que nos platiques también un poquito ¿quién fue el creador y qué es lo que realiza también aquí nuestro amigo que nos acompañó el día de hoy? bueno pues él es el SAC su creador está por acá atrás del escenario lo estamos viendo y bueno es un proyecto que lleva por ahí de ocho años y cuando yo lo conocí estaba hasta aquí y salió una forma creció tan rápido creció tan rápido y tiene voz pero ahorita creo que está fónico ¿a qué le pasó? no es que estos cambios de clima afectan son los nervios también está muy nerviosos no había salido en televisión entonces está nervioso está nervioso es la premisa aquí como siempre en Rosa Mexicana siempre tenemos a los mejores invitados las mejores cosas ¿qué es lo que realiza entonces Fabi? platícanos nos comentabas que también reproduce películas y todo esto así es reproduce bueno tiene voz también es mesero porque te puede servir un vaso con agua o con alguna bebida entonces bueno tiene como que varias funciones su creador por ahí está se llama Cifriano San Juan y bueno él lo hizo así pues prácticamente desde cero hasta ahorita muchas felicidades y sí fíjate que llegó Cifriano y empezó a armarlo y todo y le digo bueno es que ya tiene la práctica para armarlo y dice es que yo lo hice ¿no? así muy modestamente de verdad de verdad el reconocimiento porque bueno está increíble y bueno también es padre que pueda formar parte de esta expo que también pues a final de cuentas es como todo lo que no vemos en otras expos ¿no? y bueno pues esto también es parte de ello Carla bueno queremos que nos platiques un poquito también entonces de tu caracterización de tu personaje cuánto te esmeras en caracterizarte cuánto te gastas también por qué no saber o cuál es el esfuerzo que tú pones en ello pues ahorita vengo de un vampiro es de Abolic Lovers una serie ahorita que anda bueno ya anduvo de moda hace unos años en total he hecho más de 20 o 25 trajes de distintos personajes ¿tú lo haces? sí yo lo hago con ayuda de mi mamá porque mi mamá igual se dedica a esto de cosplay wow oye qué padrísimo y desde los 5 años me ha inculcado esto esto es familiar y también se conoce a mucha gente gracias a esto ¿cuáles personajes son los que has caracterizado? algunos de ellos algunos porque tienes bastante he hecho a la sirenita también hice a Loki y a Thor de los Avengers estoy armando ahorita una armadura sí es un poco complicado es mi primera armadura que hago yo sola oye además vemos que traes aquí también un acompañante es parte de tu caracterización sí ¿por qué? a ver cuéntanos bueno el personaje es un niño inseguro un vampiro inseguro en este caso sí y sin este bebé le dice su bebé no puede vivir se deprime entonces no estaría completa la caracterización si no trajeras también al bebé ¿no? sí ok está de verdad increíble que ustedes estén realizando estas actividades es para todas las edades cualquiera puede asistir así es es un evento familiar hemos visto por ejemplo a personas con cosplay de 60 años o a niños pequeñitos que los caracterizan ajá incluso bebés entonces sí que los papás son los que ponen ahí el desorden ¿no? ¿cuál es el premio? cuéntanos Carla porque digo algo debe ser tu motivación para participar yo lo hago porque me gusta bien y porque es la manera en acercarme a varia gente que le agrada esta misma onda también el premio es para mí la satisfacción y sentirme realizada cuando termino un traje ok en este caso Fabi platícanos cuáles van a ser los premios que se van a estar dando en este Tuzocom bueno tenemos el concurso nacional bueno el regional para ir al nacional entonces se les da mil quinientos pesos al varonil y al femenil y el viaje a Oaxaca que es en donde se realiza el nacional están ahí como unos cuatro días viajan se divierten conocen la ciudad y conocen otros cosplayers de todo el país entonces ese es el concurso bueno el concurso de cosplay el de Karauke son quinientos pesos y el de K-pop o de baile de música coreana es de mil quinientos pesos perfecto los premios para la gente que quiera asistir ahora Fabi también la gente que esté interesada en saber también más un poco más de las actividades donde puede contactaros si no cuentan con alguna página de Facebook o todas esas platicadas claro que sí tenemos Facebook es Expo Tuzocom Twitter que también es Expo Tuzocom y la página que es Tuzocom.net ahí pueden ver horarios el resto de nuestros invitados bueno viene la voz de Vegeta viene Rulo Barrera que es la voz de Goku tenemos varias actividades entonces las pueden ver en la página y en el Face perfecto para estar enterados también de todos los detalles así es excelente la próxima Expo entonces será a finales de año y es así como ustedes lo están manejando dos al año así es en abril y en diciembre excelente para que bueno también estén pendientes y vayan a todas las que se estén realizando Fabiola, Carla muchísimas gracias gracias por habernos acompañado gracias a usted muchas gracias y gracias a Sarge el robot también que bueno con su presencia aquí nos puso nerviosas también a nosotras guapísimo él y bueno listo también para recibirlos en la Expo tus o con gracias a que Sarge nos vemos hasta la próxima nos vemos en la próxima ok vamos al corte y regresamos donde quiera que te encuentres espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti porque hay amores que no se entienden hay amores que no se quieren hay amores que traicionaron que tal amigos de Canal 6 es un placer para mí saludarlos de nuevo a todos ustedes que nos están viendo a través de la señal de TV Cable hidalguense Canal 6 y la alzón de la banda todos los lunes de 5 a 6 de la tarde porque si tú quisieras contar conmigo seguimos con toda la actitud transmitiéndole a toda la gente recuerden que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales TV Cable Hidalguense Canal 6 en Facebook y en Twitter TV Hidalguense todos los comentarios videos saludos nos vemos hasta la próxima toda la gente también recordarle que nos pueden encontrar en TV Cable Hidalguense Canal 6 en Facebook y en Twitter TV John Baco Hidalguense esto fue la alzón de la banda de la banda de la banda de la banda que nos han ¡Gracias por ver! 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 cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto se recomienda esto para todo el público? ¿O quiénes son los que pueden asistir? ¿O qué tan complicadas son las actividades? Oye, casi todo es básico, principio, nivel básico. Para principiantes, como nosotros. Y los talleres son casi dirigidos a niños y adolescentes, ¿no? Que bueno, es justo la edad en la que están interesados en desarrollar y en potenciar capacidades de tu cuerpo y pues eso. Les comento que hay cuatro sedes de este Día Mundial del Circo. Una es el Centro Mineralense de las Artes, que está ubicado en el fraccionamiento de la Colonia, al sur de la zona metropolitana. El segundo es el Parque El Polvorín, en la 11 de julio. El tercero es Teatro Chico Mecoat, que estamos muy cercanos a él, aquí en Pachuquilla. Y el cuarto es la Unidad Deportiva Mire, en la Providencia. Justo lo que intentábamos es descentralizar un poco la actividad y ir hacia las colonias aledañas, donde normalmente no suceden actividades artísticas, suceden de otro tipo, pero actividades artísticas como en una unidad deportiva. ¿Cómo podemos consultar en qué sede va a estar el taller al que nosotros queremos asistir o la actividad? Tenemos una página de internet que es triple W punto siriato punto com C I R I A doble T O punto com. Lo mismo siriato en Facebook, en Twitter, en Instagram y en cualquier otra red social nos encuentran las actividades de este Día Mundial. ¿Tendrá algún costo? Todo es gratuito. ¿Todo gratis? Todo todo gratis. Mira nada más. Fíjate, está súper padre. Además. Ahora, una cosa muy interesante, Dani, quiero preguntarte. Cuando ustedes se acercan con esta iniciativa aquí a lo que es este la presidencia municipal aquí de de mineral de la reforma, ¿cómo es la respuesta? Cuando ustedes les empiezan a platicar toda esta toda esta onda que traen aparte para desarrollar diferentes habilidades y actividades en diferentes perfiles. Bueno, justo comienza la relación porque residimos ahí en un espacio que que es del municipio. Del municipio. Y entonces la relación pues es cercana y es estrecha y entonces propusimos estas iniciativas y bueno, aceptaron el proyecto y entonces la Secretaría de Desarrollo Humano a través del Centro Mineralense de las Artes es quien está colaborando con esto. Entonces la respuesta ha sido fabulosa y bueno, ahí colaborando en todas las necesidades que tendremos de logística, de traslados, de apoyo, de etcétera. Además de esto, ¿hay alguna otra dependencia que los esté apoyando? Solamente Mineral de la Reforma es quien nos está apoyando. Bien, con las pilas bien puestas en este municipio. Bien. Ok, ahora, Daniel, también, bueno, Siriato, como que el nombre así nos brinca de repente, ¿qué significa? Seduce, ¿verdad? Siriato es el es un nombre de es un personaje de la Divina Comedia de la de Dante Alighieri. Ok. La Divina Comedia es un un texto muy hermoso y es uno de los personajes que está ahí dentro del infierno. Queríamos hacer un poco. Interesantes para una elección por el nombre porque además también como que de repente con circo lo podemos relacionar, ¿no? Claro que sí. Con la primera, las primeras letras con las que inicia, no sé. La palabra C con el círculo, no sé. Sí, sí. Ahora, ¿por qué no repites los días y los horarios también donde van a estar desarrollando esas actividades? Invitarles al Día Mundial del Circo, la primera vez que se hace en Hidalgo, veintiocho, veintinueve y treinta de abril. Eh, distintas sedes, la primer sede es el Centro Mineralense de las Artes, ubicado en la colonia, en la colonia, al sur de la zona metropolitana, Parque el Polvorín, en la colonia once de julio, eh, la unidad deportiva Mire, y el Teatro Chico Mecuad en Pachuquilla. Cuatro sedes, veintiocho, veintinueve y treinta. Siriato en Facebook. Perfecto, que nos sigan también y cualquier duda, sí, muchas gracias, cualquier duda, escribiéndoles en sus redes sociales, pueden aclararla, tienen, eh, algún número telefónico, donde los también hay un número telefónico, es cincuenta y cinco setenta y seis cero seis uno siete nueve dos, ese es el teléfono. Ahí está, no hay pretextos, muchas actividades, así que no pueden afrontar a ninguna, y hay que aprovechar, así de harto, con este Festival del Día Mundial del Circo. Así es, que los papás se inscriban a sus pequeños, a alguno de estos talleres, para que ya el niño, bueno, no solo festejen, no solo la pasen en grande, sino que también aprendan, ¿no? Que, pues, es también, eh, lo importante para, para estas fechas. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias. Y muchas felicidades. Gracias. Por lo que realizan. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con la parte final de Rosa Mexicano. No se despeguen porque todavía tenemos datos interesantes que compartirles. Ya volvemos. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece, gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense, hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. TV Cable Hidalguense. Gracias por ver el video. 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 No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense. Gracias por ver el video. 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 puedo ver. O si te gusta mucho Glee y dices, ay, no inventes, me voy a echar otro maratón aprovechando mi Netflix, pues te echas tu otro maratón. Pero pues sí, es muy triste, es como, ay. Digo, porque Netflix es la plataforma de streaming que sabes que tiene todo, si no es que casi todo. Es que ya está otra también que, bueno, esa es de Televisa también. Pues seguramente incluirán algunas que valgan la pena también, se van unas, pero van a llegar a otras nuevas. Como todo pasa. No hay que ser tan negativos. No hay que ponernos chistes. Sí, ¿verdad? Bien dramáticos. Ellos crean series originales muy buenas. Ya ven la famosa 13 Reasons Why. Ya la vi. Ya la vi. Bienvenida a tu edad. Ya la vi. ¿Sí está buena? Sí, la vi. Y aquí estamos aquí. Pues es como muy de adolescentes. Está buena, pero ya no es porque así yo, ay, es la super señora, pero sí ya me sentí grande. Como que está padre para 13 y 16. Entre 13 y 16, que lo vean. Sí, está bueno. Mara que ya es una mujer madura. Yo que ya soy toda una mujer hecha y derecha. Mara ya, Mara ya. Le gusta más la de la florecilla. Sí, sí, sí. Yo ya mujer caja, etcétera. Pero bueno. Es jueves. Señores, entiéndanos, por favor. Oriéntenos. Ahora, ya que estamos con toda la risa y diversión, déjenme contarles que existe una congregación que se llama Las Hermanas del Valle. Pero estas mujeres lucen como monjas, pero no son monjas católicas. Ahí las vamos a ver. Ustedes las pueden ver que están preparando cosas. Ellas dicen que es una congregación feminista, activista y espiritual. El nombre de Las Hermanas del Valle es su apodo, el de su negocio, porque a través de una página web, estas señoras distribuyen y elaboran productos de, ustedes que se pueden imaginar, ¿qué hacen estas señoras monjas? Pues comida muy natural, como hierbas, champú. Pues sí podrían ser como nuestros artesanos de rosa, de rosa mexicana, de impulso a rosa. Pero estas señoras distribuyen cannabis medicinal, o sea, se hace marihuana. Wow. Medicinal, medicinal, obviamente. Sí, 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 ayudando. Sí, sí, claro. O sea, no es como que, ay, pues sí, de hecho vimos marihuana. O sea, tienen su plantillo y toda la onda. Así es. Estas señoras de esta congregación. ¿Dónde están? En California, porque ahí es legal. Ah, sí, sí, por eso pregunté. En California. Entonces, toman ideas de ritos celtas, vikingos y nativos americanos, o sea, no es como que, pues ya vamos a hacer productos medicinales y órale, ¿no? Entonces, estas señoras igual se visten así porque, pues, es una comuna, o sea, es una comunidad muy hippie la onda, yo me lo imaginé, ¿verdad? Su líder es, o fundadora, es la hermana Kate, que ella es la que, pues sí, es la más viejita, la podemos ver ahí en las fotos, estas son hermanas jóvenes. Pero qué open, ma, imagínate. Es que es medicinal. Sí, sí, pero antes tampoco lo tomaban muy, muy bueno. Ahorita ya es como que es un avance, ¿no? Sí, aparte, pues ya, digo, una cosa es que te digan la marihuana, pero otra es la cannabis medicinal. Sí, así es como lo maneja. Ajá, ya no tiene la connotación tan de, pues, la marihuana. Cannabis medicinal. Cannabis medicinal. No, aparte de que, pues, ahí en Estados Unidos, como dice Dafne y ella, que me sabrá decir de allá, o sea, es más común que si tienen algún, no sé, algún tipo, me parece que con cáncer, es donde sí les recomiendan esto. No, y te dan hasta una tarjeta, ¿eh? Tú, por ejemplo, si tienes, es como un permiso y es como una cruz roja, ya ves que aquí es la crucecita, la cruz roja es roja, ahí es una crucecita, pero verde. Cuando tú ves esa crucecita, sí te quiere decir que es alguna tienda o es alguna clínica de cannabis. Entonces, si tú llegas con una credencial, si tú tienes o tu doctor te da una credencial que necesitas o cierta cantidad, de cannabis, te la venden. Si no tienes esa credencial, no la puedes. Pues, mira, resulta que esta grandiosa idea de las señoras, de las hermanas del Valle, les hace ganar 60 mil dólares al mes, porque cultivan una variedad no psicotrópica, o sea, no alucinas brutalmente. Entonces, ellas usan el atuendo, pero aunque crea controversia, ellas dicen, pues, es buena para nuestro negocio. Lo que hay aquí, o sea, no somos señoras que promovamos las drogas, solo es ideología y negocio. Eso es lo que tenemos, es todo. ¿Cómo ven estas señoras? Muy interesante. A las hermanas del Valle. Muy interesante y bien por esas señoras que están trabajando, mujeres emprendedoras, con algo que no habíamos visto anteriormente y que, pues, lo hacen también para un bien, ¿no?, para ayudar a estas personas que, pues, tienen alguna enfermedad y que con la cannabis medicinal logran calmar un poco sus dolores, ¿no? Así es. Si quieren saber más de este grupo, pueden buscar en internet como las hermanas del Valle. Obviamente, aunque lo busquen en español, pues, nos va a enviar a su página web y ya podrán conocer más a fondo de estas señoras, estas monjas de la cannabis medicinal. Bien, bien, bien. Y ya, ya para terminar, porque siempre se me va el tiempo muy rápido. Ya para terminar, me había quedado de, con esta cuestión de la Ciudad de las Mujeres, ya traje la información. Ah, sí es cierto, el programa pasado. Sí, así es. Para los que no nos vieron, la Ciudad de las Mujeres es una, es un complejo, físicamente hablando, es un complejo, una estructura, unas oficinas que se crearon, las creó el gobierno, por eso podemos ver aquí. Este es su video promocional de ellos, ¿no? Ahí estamos viendo, son puras mujeres, son, ¿qué te hacen ahí? Pero Ciudad de las Mujeres, ajá. ¿Y ahí qué? Ahí tú como mujer, puedes ir, te dan, este, pues, te apoyan con el asunto de la medicina, de que te hagas tus revisiones, de que si llevas a tus niños enfermos, de que tú te hagas tus chequeos, si estás en algún tratamiento, si necesitas terapias. Con eso te ayudan en asunto de medicina, te ayudan también legalmente, ahí estamos viendo, en caso de que tú, por ejemplo, como mujer estés pasando una cuestión de divorcio, ya sabemos, ahí está el papeleo, de que, pues, esperemos que no sea el caso, de que estés sufriendo de violencia, necesites, pues, registrar a tus niños. Ahora sí que tú como mujer, todo lo que necesites, que el gobierno te pueda apoyar en conseguir un empleo. Hay varios especialistas también de diferentes áreas. Ajá, exactamente. Está en, hay, es, hay tres en toda la República Mexicana. Esta que se creó en Tepeji del Río, está cerquita de Querétaro, es la segunda, se creó en Hidalgo el 2 de septiembre de 2016. La primera se inauguró en el Estado de Guerrero. Entonces, este, este conjunto, esta ciudad de las mujeres, pues sí, sí, es una ciudadcilla, tuvo una inversión de 80 millones de pesos. Esto, bueno, el gobierno de nuestro Estado de Hidalgo, conjunto con Querétaro. ¿Por qué? Porque se espera que atienda a más de 2 mil mujeres de mínimo 18 municipios, no sólo de Hidalgo, les decía, sino también de Querétaro. Entonces, ahí en las imágenes podemos ver que son mujeres indígenas o mujeres mayores. Ellos dicen, no es nada más porque digas, ahí soy una mujer indígena, estoy protegida. No. Ya sabemos que en todos los estratos de nuestra sociedad se da, pues, cualquier situación de violencia contra la mujer. Entonces, es un espacio creado para que tú como mujer te sientas apoyada, sientas que tienes un lugar a donde ir en caso de que tengas algún problema ahí, pues, veas que no estás sola, ¿no? Que se te apoya y que hay un lugar, espacio y seguro para ti. Aparte, como dato, pues, la mayoría de los especialistas que trabajan aquí, pues, son mujeres profesionales. Muy bien. Ahora, ¿cualquiera, cualquier mujer va a poder acudir o se necesita como que, no sé, seas miembro del club o algo así? Del proyecto o algo así. No, no, es lo que tiene, porque sabemos que, por ejemplo, para ir a ciertos hospitales, no, o sea, promoción, tienes que ser afiliado o algo así. Esto se creó para eso, porque para que tú como mujer no sea de que, oiga, mi hijo está enfermo así, señora, pero no es afiliada, haga fila de cinco años. Sí, pero suele pasar, ¿no? Entonces, tú como mujer, y más si eres ya mayor, digamos, no tienes el recurso, entonces, señora, ¿qué hago, no? La Ciudad de las Mujeres está pensado para eso, para que tú como mujer no estés desemparada, sin importar que pertenezcas al club o, ¿no? Ellos ya te dicen después, oye, ¿quieres? Fíjate que tenemos este programa, ya, si tú quieres, pues, órale, si no, pues, no hay problema. Hasta que tú tengas la necesidad puedes acudir. Ahí tú puedes acudir, es la Ciudad de las Mujeres, para Mujeres, por Mujeres, está segura, cuentas con nosotros. Aparte se ve que está en buenas condiciones, ¿no? Súper moderno, muy bien, muy bonito. Sí, sí, sí. Sí, cuenta con todo, ahora es que lo que puedas necesitar. La tecnología, en dónde comentaste que es Tepeji. En Tepeji del Río. Ahí está la Ciudad de las Mujeres. Digo, si conocen a una mujer o ustedes como mujeres dicen, ah, pues, estaría padre, y digo, ir, hacer una visita, si ahí les apoyan con las cuestiones que, pues, tengan, que esperemos que no tengan cuestiones graves. Y si tienen, que se les resuelvan, pues, así, rapidito, pues, pueden acudir. Y entonces, no se les va a negar. Eso es lo que dicen. No se va a negar nada porque es parte de estas políticas de inclusión y empoderamiento a las mujeres. Muy bien. La tarea, el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento, dejo todo el empoderamiento, la igualdad, ¿no? Ya reducir ese margen de desigualdad y que no... Eso es, la ciudad de las mujeres. Así es. Digo, por si en algún momento dices, ay, no, es que soy mujer y me da penita ir con un doctor hombre, o hay doctoras mujeres, mujeres entre mujeres. O no tengo los recursos, ¿no? También. Excelente, pues, muchísimas gracias, Carlita. Ya llegamos al final. Gracias. Felicidades a Irene, que ya se comunicó con nosotros y ya es la primera ganadora de sus boletos para la Expo Tuzocón. Gracias por participar con nosotros. Y todavía tenemos entradas, así que comuníquense con nosotros, 145-86-23. Y aquí, en nuestras instalaciones, les entregaremos sus boletitos. Llámenos o escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, TV Cable y de Alguiense Canal 6. Ahí estamos respondiendo también a lo que nos hacen llegar. Todavía también, Marita, tenemos boletos para el Festival del Día del Niño, que está organizado por el Instituto para la Juventud Pachuca, para que también llamen y se den sus boletitos. Y también se los damos. Así que no hay pretextos, hay muchas actividades donde podemos asistir con la familia. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. El último programa del mes, nos vemos ya en mayo. Mayo. Nos vemos ya en mayo. El día 2 de mayo, ¿no? Gracias, gracias, Daphne. Gracias a ti, Marita, y a toda la gente que nos acepta en sus hogares y que no le cambia de canal y nos ve todos los martes y jueves. No se pierda la oportunidad. Gracias, Carlita. Gracias, Mara. Daphne, a todos. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a Rafa en las cámaras, a Ela y Ernesto en la parte de producción. Nos vemos entonces el próximo 2 de mayo, aquí en este mismo canal y a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.